y y y y y y y tengo mi mamá con unos sabañones y hoy no podía caminar del frío del frío porque se le agarró tan los dedos de los pies hay que hacer con nada yo le lleno pongo casi al agua hirviendo y le meto los pies adentro y ya de entrada no se da cuenta que esté hirviendo entendés porque los tiene tan como hechos una piedra ya cuando empieza a gritar le sacó el agua claro ya está pero ahí se le aflojó mira no limpio más porque esto no se termina de limpiar hola buenas noches hola buenas noches hola qué hermoso ay me va a dar la mano ay dios besa mano besa la gonzález la gonzález oh 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 Jan Sancho se equivocó no por qué no usted no trabaja en Martínez no 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 pero me dijeron que tenía una reunión en Pavón Marisa me citó Marisa quién Marisa Badía acá no lo va a recibir no no es que en realidad no 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 a lo mejor pero es por trabajo o es una cosa personal en realidad bueno terminamos la novela dentro de poco y ella quiere hablar conmigo para el año que viene así que bueno es una reunión en privado ay González se queda en el canal ay se queda en el canal Flora la dijeron todo desnudo y dijeron se queda exacto y si y sabe que lo único que le recomendaría yo que se cambie el apellido porque Sancho da medio la Sancho Panza no la Sancho Panza da la cargada da como como pero no puede ya sale ya lo conocen así Flora no se puede cambiar el nombre hay nombres divinos que se yo y O'Connor o se puede poner Jonathan Sancho no van fiel viste los nombres de la ciudad antes le ponían los nombres a los artistas de acuerdo a la calle donde vivía ah que calle vive usted donde vive usted se va a la calle Rioja y bueno se puede llamar Cristian Rioja Cristian Rioja no porque da muy menem no le conviene no le conviene no 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 pero que bien bueno pero para entrar le tenemos que hacer tenemos una rutina que está prefijada ya por la empresa desde España no 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 está muy bien esto es un detector detector de metales con el tema de las torres gemelas andamos viendo quién suena quién no suena ah ay González no no sabe que debe ser la llave le sonó la bragueta no no puede ser la llave prueba de nuevo ah la llave a ver a ver si son las llaves pero por acá no pero tiene otro pedacito la llave tiene el llavero sabe el llavero sabe el llavero sabe el llavero si no es el llavero pero puede ser hay el llavero pero si eso es madera no tal pero no sabe que hace unos años me pusieron una plaqueta de la cual la estuvimos amortizando que tiene una plaqueta ¿la plaqueta de qué? a dónde fui a Miami viajé me hice una operación ¿tiene un piercing? eh si ¿tiene perforado el miembro usted? me pusieron como una especie de protuberancia acá para ay si si ¿qué es lo que es? pero usted tiene algo como de metal González claro pero usted no es de hacer gimnasia eh no 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 sáquese una camisa un poquitito es en privado déjeme ver ¿cómo es su nombre? Flora Flora y Jala González yo soy González Flora yo les pido un favorcito que estuvimos currando hace como 10 años con esto de las abdominales si si así que les pido por favor que no lo digan no no hicimos nada yo digo que es natación que voy a gimnasia es mentira que usted hace gimnasia que tiene todo ese cuerpo trabajado no son todas prótesis tres lucas en Miami ya está que tiene todo todo prótesis puesto claro que tiene como los pechos va a ser con un tal no me acuerdo como se llamaba pero era como Ricky algo así nos operamos juntos hicimos un dos por uno y ya estábamos ah González los artistas que degenerados que son pero por qué pero por qué no porque es raro porque en la Argentina no se ven esos cuerpos ¿sabe dónde lo conozco yo? del calzoncillo que había usted tenía un aviso ahí en Pacífico ah sí hace años bueno por eso hace fue Lola ¿cómo te acordás? González desnudo con un slip con una chica de atrás que lo agarraba lo franeliaba todo era como una cosa que era imposible era chiquito ese porque tenía el pelo corto era otro muchacho ¿cuánto hace? como 10 años de eso por eso le pido discreción fue el primer calzoncillo que hizo público digamos que hizo para publicidad sí lo tengo acá todavía ¿lo quiere? se lo puedo dar si quiere no se lo doy no se lo doy no pero no pero 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 tengo que pasar la reunión lo dicen los periodistas cuando vos abrís la puerta de tu casa cagaste ya te entran en cualquier momento ¿entendés? y yo se arranque en bola ¿tienes slip o tiene de los otros? ¿tienes boxer? sí pero a ver un estreno pero está bien así son lindos mirá tiene marca y todo tiene sí sí no acá no operamos nada está bien ¿no? un poquito más a ver que hora es dos y cinco y si ya podemos Flora vos nunca tení el lado de acá no sé yo no me lo quiero perder yo sabés que quiero no sé no ejemplo yo vine con mi mujer los dos chiquitos porque no tiene nada que ver la familia es la familia la familia sagrada el arte es el arte no tiene nada que ver cuando cuando ustedes se besan en la televisión ensayan practican porque con González decíamos el otro día como la embocan justo la boca porque es como una coreografía cuando usted está enamorado de golpe va una mano por allá la otra por acá se termina besando medio torcido y ellos viste que vienen oh y a ver practiquenlo con ella no 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 lo agradezco no me va a besar amigo que me da vergüenza Flora porque no me da vergüenza no pero es más es más la próxima quiere que haga quiere que haga no pero que me da vergüenza Flora por favor por favor es simple pero yo no lo agradezco yo no como nada la cámara está acá primero le muestra a ella después usted es así bueno como vos te quieras ahí vamos por favor no 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 no